Ah, por aquí madrugada y abrís y huyú Que serenura me algar, entalantando a Brañastera Menino de criação, pegar Tarabajo Levanta y cala, y cana falanada, jintes na poquenta Ma y cala son, día que na y abre boca, lima áreas nao Cala, 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 cala Lamenta y cala son, día que no? Catedral, cala, cala Estuve en la clase muy bien, aprendí mangas de programas de las Naciones Unidas, cómo funciona, cómo las decisiones están tomadas, cómo las soluciones están buscadas. Ahora que también hay una crisis en un país, ahora que también hay algunas dificultades en la realidad de acertar a todos, como los países están en la vuelta de las Naciones Unidas y buscamos una solución más rápida. Entonces, para mí me hacía mucho, mucho, durante estos tres días. Fueron tres días de mucha aprendizaje, por lo que te dije, fue el día más intenso en mi vida de aprendizaje, porque tenía que aprender que varios países, y aún por encima, tenía colegas también, tenía que ver ideas diferentes de cada país, del jeito que cada país está pensado, tenía que aprender cómo las Naciones Unidas, cómo las conferencias funcionan, cómo las decisiones están tomadas, cómo está votadas, cómo está llegando a un censo. Fue mucha aprendizaje y que aprendí, que enamoré de mi manera de pensar. Y no, porque a medida que tenía que aprender, pero ahora ya me llamé otra persona, ya no pensé mucho más en el campo de liderazgo y fue mucho más de lo que tenía que esperar. ¿Cuál es la mensaje de esta conferencia? La mensaje que he dicho es que suma que no se vea esa es simulación del modelo de Naciones Unidas. Entonces, a nosotros no entendemos cómo funciona la conferencia de Naciones Unidas, de los líderes de la ley para participar. Por tanto, suma a nosotros y los futuros líderes. Entonces, a nosotros no entendemos más o menos. Después de tener mentida en la fase, sería más fácil para no conseguir adaptar para saber cómo funciona. El primer impacto que tuvimos fue una de las cosas muy buenas. Nosotros estamos en un campo donde no buscamos saber algo que nunca se veía. No buscamos a ver las experiencias que nunca tuvieron. Entonces, fue un impacto positivo. Esperamos que no encuentro a Naciones Unidas de frente. Esperamos que no podamos socializar con Naciones Unidas, con más de cada cultura. Entonces, fue algo positivo que nos esperamos a Naciones Unidas. Eso es bueno. Debido a conocer a algunas cosas que tuvimos de una experiencia que no tiene que ver. Es decir, como la Naciones Unidas, ¿qué creo que nunca conocimos? Hemos conocido como la Naciones Unidas? Ni nadie que solo conocimos. Al menos en un grupo. Pero no tenía idea de la conferencia. ¿Qué era la primera aprendizaje? A segundo y, memorias que no había creado. Fue un momento cuando no acabó de conocer más países. Ciertificando como una bandeja de tal y bandera de tal país. Por ejemplo, absorve la aprendizaje que se podía poner que se han como lo ni bandas. y se puede transmitir. Entonces, cosas así que en los primeros conversas se puede ser la aprendizaje que alguien ha retirado. Música Un saludo para sufrir Peña, de rota de grado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!